Yo la verdad sabía que no tenía la seguridad, pero pues mentalmente me preparé en si puedo y no debo entrar con miedo porque pues me podía ir peor. Sigo en eso, o sea, sigo yendo a terapias y todo eso, pero pues sí, la verdad ya puedo, ya tengo movilidad en el codo. Pues no exactamente Tigres, sino yo el simple hecho de regresar, tenía muchas ganas de jugar, yo quería ir a Santos, a Monterrey, pero obviamente no podía, pero pues sí, cualquier partido me interesa mucho, sea el rival que sea. Me sentí muy bien, me sentí motivada y dije, pues nosotras podemos lograr grandes cosas, o sea, no es el rival ni nada, el punto es que nosotros no la creamos y que nosotros digamos que podemos lograr muchas cosas. Confiar en nosotras mismas, en saber que nosotras podemos hacer grandes cosas y siempre tener seguridad en una misma. Seguir trabajando, hemos tenido no muy buenos resultados, como lo saben, no iniciamos muy bien, pero yo creo que todavía se puede hacer mucho. Pues nosotros siempre vamos a dar todo, jugamos con corazón y con garra y yo creo que pueden esperar muchos buenos resultados. Subtitulado por Jnkoil